Música Solo he conocido dos escritores que para ponerse a escribir, lejos de recluirse, salen a la calle. Carlos Musiváis y Elena Poniatowska. Y con esa vida efervescente de andar en todas partes, de escribir semanalmente un artículo en un periódico, de escribir prólogos, de pasársela muy buenos ratos por teléfono, Elena Poniatowska ha escrito más de 50 libros. ¿Cómo le has hecho, Elena, con este método de trabajo? Bueno, como tú dices, me inicié, además, cuando tú ni habías nacido, en 1953, en un periódico que me trató muy bien, y empecé a entrevistar a Diego Rivera, y como además soy muy ignorante, le preguntaba si sus dientes eran de leche, porque él era inmenso, y los dientes chiquititos, la cara redonda también, y le preguntaba si son de leche sus dientes, y así con eso me como a las polaquitas preguntonas, y así todo era así, y Siqueiros también, Siqueiros lo vi en Lecumberri, y ahí sí fui muchísimo a la cárcel, porque ir a la cárcel era una fuente de riqueza extraordinaria. Un preso homosexual me escribió pidiéndole que fuera a verlo, que fuera a ver una obra de teatro. Fui, y a raíz de eso, pues yo me encontré con el mundo más rico, más prodigioso, más generoso que tú puedas imaginar, porque cada quien tenía una historia totalmente distinta a la tuya, a la mía, a la de cualquiera, y claro, todos te contaban su prodigiosa vida de mentiras, o su prodigiosa vida de verdades, y todo el nivel era un nivel finalmente económico muy bajo, y las mujeres, las esposas, las novias, los amantes, lo que tú quieras, a mí me gusta mucho la palabra amantes, iban con su portaviandas a verlos, a platicar, bueno, a estarse con ellos, había visita conyugal un jueves y un, creo que domingo, quizá domingo no, porque sería de misa, pero no sé, pero había esa posibilidad, y era un mundo extraordinario, del Palacio Negro de Lecumberri. ¿Y cómo trabajabas? Porque documentaste zonas de Lecumberri, o de la gente que estaba en Lecumberri, en varios de tus libros, pero que llevabas una libreta... Igual que tú, llevaba una libreta y una pluma, ahí es imposible, porque a ti misma te catean, ¿no? Se llaman las monas, las mujeres policías vestidas de azul marino, y te catean, y por ejemplo, a las mujeres que tenían bebés o un niño de brazos, les hacían como unas cosas, una inspección así como ginecológica, que a mí me parecía muy dolorosa, porque muchas mujeres, bueno, no sé si muchas, pero en general la droga la tenían en su vientre, ¿no? Iban con sus niños recién nacidos, sus niños de mano, y finalmente allá adentro era una fiesta, era como un pueblito, un pueblito en fiesta, porque toda la gente compartía su comida, su mole, sus chilaquiles, lo que habían traído, y las conversaciones eran muy públicas, eran al sol, y los personajes que yo veía no eran solo psiqueiros, que obviamente, yo le preguntaba, maestro, y yo sé por qué no se peina, me decía, el partido comunista me peina regularmente, y había, por ejemplo, otros presos, conejos, que era un encanto, fui con Luis Buñuel, y Luis Buñuel nos dijeron que querían que comiéramos allá con ellos, y de repente estaba yo tomando un caldo, y llega un preso y mete su mano, y saca una pata, así, para que él comérsela, yo estaba muy sorprendida. Era tu plato. Era de tanta intimidad, ¿no? Pero así es la cárcel, se crea una, pues, una amistad, una intimidad, incluso hasta con los policías. Los policías me decían, ya, qué bueno que ya vino, güerita. Y había un señor que se llamaba el Timón Lepe, que era el papá de una actriz, Ana Berta Lepe. Era muy gordito, y él estaba siempre ahí en la cárcel. Siempre pedía de comer, sí. ¿Llevabas a Mane? ¿Llevaste a Mane alguna vez? Llevaba a Mane, y Mane le preguntaban, ay, tu mamá te llevaba a Chapultepec los domingos, a ver a los tigres, los leones. Decían, no, no, mi mamá me llevaba a Lecumberri, a la cárcel preventiva. Y lo querían, lo que él estaba, se acostumbró. Y tomabas notas entonces, pero ¿qué tomabas de notas? La forma en que hablaba. Hacía lo mismo que tú, tenía una libreta, pero en general, pues tenía, esperaba tener como buena retentiva, porque la cárcel, además en esa época, alguna vez me prestaron una grabadora, y el general me dio permiso de meterla. El general Martín del Campo, lo recuerdo con mucho cariño, y me dio la, pues sobre todo por Siqueiros, por David Alfaro Siqueiros, me dijo que podía ir al polígono. La cárcel es una gran estrella caída del cielo. Si ahorita vas, y es el archivo de la nación, las crujías caían así, se iban. Era muy bonito, los picos así, y el polígono estaba en medio, y es que arriba había una torre y un vigilante con un rifle para ver si alguien se escapaba. Y lo que era muy, pues finalmente muy triste o absurdo, o bueno, como surrealista, es que al lado estaba el aeropuerto, entonces veías todos los aviones. Y José Revueltas le gustaba mucho subir al polígono, bueno, arriba, y me decía, mira, ven a ver, vamos a ver los aviones. Qué contraste, ¿no? Sí. Los libres, el vuelo, y los que estaban ahí recluidos. Sí, los que estaban ahí. Pero no era una cárcel dura, dura la que pusieron en Iztapalapa, porque era imitación de la cárcel gringa, que todas las celdas son como jaulas. Te ven, te ven hasta si vas al baño, te ven dormir, te ven todo. Allí era un pueblito. Tú tenías, Siqueiros tenía su celda para pintar y su celda para dormir. Y muchos tenían su celda también personal, pero si tenían un amante, les daban permiso de tener una celda en otra crujía. Entonces corrían de su esposa, iban corriendo a ver a su amante. Eso era los jueves. Eso era los jueves. Así que era, tenían mucho trabajo ese día. ¿Y llegabas a tu casa y empezabas a escribir a máquina o a mano? ¿Qué hacías? No, yo escribía a mano, como tú escribía, y luego ya lo pasaba a máquina, pero no computadora, una máquina Olivetti portátil. La que tranquilizaba Paula. Se te metían mucho los dedos. ¿Qué qué? La que tranquilizaba a Paula. Ella me ha dicho que cuando oía la máquina de escribir se sentía muy a gusto y muy tranquila porque sabía que estabas aquí escribiendo. Es cierto. Claro, es cierto. Eso es, digamos, no es tan típica forma de escritura de un escritor por lo que tenías que hacer, pero recogías testimonios, vaciabas la información, pero además te ponías a investigar temas. A mí me sorprende que para escribir un libro escribes o haces como seis, nueve volúmenes de investigación sobre la vida en la cárcel o de lo que fuera, ¿no? Sí. Sí, soy muy disciplinada en ese sentido. Hago muchos borradores. Soy, yo creo que, insegura de mí misma. Tenía, pues desde joven, es una forma de carácter, ¿no? Que nunca logras vencer. Pero, bueno, intentas vencer pues todas tus inseguridades, ¿no? Yo preguntaba porque no sé nada. Sigo sin saber nada. Mi hija Carolina, que conoce tu archivo, descubrió algo que yo no sabía y es eso. Que para escribir, por ejemplo, Hasta no verte, Jesús mío, tienes nueve tomos de investigación sobre la pobreza en esa época, sobre las mujeres. Entonces, como que vas llenando huecos y de ahí sacas la novela. Sí. Lo que más me interesa o lo que más me impacta viene de ahí, ¿no? Y en las conversaciones, en las entrevistas con la gente, también escojo lo que más, lo que más, pues lo que me llega al corazón. ¿Eso es escribir sexy? ¿Sexy? ¿Sexy? ¿Ah, sí? Tú dices que hay escritoras que escriben sexy y los que no son sexys. ¿Ah, sí? Sí, me dijiste hace tiempo eso. Y yo creo que tú escribes sexy porque siempre pones lo que te emociona y lo que nos pones a leer también nos emociona. Ah, muchas gracias. Nunca pensé que era sexy, pero en fin. Bueno, pero lo eres. Ajá. ¿Hay que escribir para mover las emociones, sobre todo? Bueno, creo que hay que escribir para fijar la atención del lector en determinado problema. A mí, desde muy joven, me interesaron mucho por problemas de gente distinta a mí, que no tenía mi suerte, que no tenía mi vida, que no tenía una recámara, que no tenía buenas almohadas. Que no tenía una corona, por ejemplo. Tú tenías una corona, ¿no? No tenía una corona. Sí, es princesa. Bueno, mi familia, el rey Stanislav Poniatowski tuvo una corona, pero yo lo descubrí, lo busqué, lo busqué en libros en inglés, en francés, no hay nada en español, y le tuve una enorme simpatía porque era, yo creo, quería a la gente. Era un rey querendón y además, yo creo que un amante buenísimo. Yo creo que es muy importante ser un buen amante y porque fue amante de Catalina la Grande y ella influyó para que lo pusieran a él en el trono de Polonia. Y creo que nunca más, quizá, no estoy segura, porque fue hace cuatro o siete años, pero creo que él fue, de veras se enamoró de esta alemana que fue la emperatriz de todas las rusias, un gran personaje femenino. Bueno, obviamente. Una intelectual en toda la palabra. Sí, porque era amiga de Diderot, de Voltaire, se escribía, el idioma que se hablaba en esa época, incluso en Rusia, en la corte, era el francés. Entonces, ella fue una mujer de veras con una preparación extraordinaria y luego con una capacidad libertaria poco común, porque tuvo como 40 amantes. Los relevaba así como cataplasmas, cuando se da la gripa. Bueno, te da tos. Bueno, ella le daba que se que cosa, pero tuvo muchos amantes. Bueno, tú compartes algo de Catalina, tu gusto por las artes, la filosofía, la música. Yo creí que me ibas a decir que los amantes. No sé. No, no, mi disgusto. No, hombre, yo soy muy persinada y no quiero cometer pecados. No tengo esa afición tan grande. Pero si has tenido novios. Claro, yo tuve novios. Y al principio, cuando yo era muy joven, fui muy amiga de familias como los Gómez Morín, los Romero de Terreros, los Martínez del Río, que eran las familias de la sociedad, bueno, de las que hablaba el duque de Otranto en las secciones sociales. Entonces, yo quise muchísimo a Juan Manuel Gómez Morín, pero poquito. Bueno, lo quise muchísimo, pero duró poquito porque me inicié en el periodismo. Él me hizo conocer a López Velarde. Bueno, leerlo, ¿no? Me gustaba mucho leer a López Velarde. Yo nunca había leído. Yo leía en inglés o en francés. Y había muchos novismos en mi medio. Me acuerdo de una señora que me dijo, por un surmenage me dio un nervous breakdown. Entonces, no había nada de palabras. Las dos palabras, surmenage es francés, nervous breakdown, ya sabes, gringo, inglés. Entonces, ¿dónde estaba el español ahí? Sí, ¿no? Y se decía, sí se decía que era cursi el español. Bueno, el de las secciones sociales. Tenemos que ir a un corte y regresamos para que nos platiques más de estos dos mundos en los que has estado caminando, Lina. Ah, muy bien. Seguimos aquí. Elena, ¿cómo lo hiciste para estar entre esos dos mundos, entre esa agua dulce y salada, para desarrollar tu trabajo como escritora? Bueno, la sección de sociales, de Excelsior, la dirigí a Bambi, que fue la mujer de Alberto Gironella, un gran pintor, un tipazo. Yo le tuve una enorme simpatía a él. A ella también después. Bueno, ella me quiso cuando ya me cambié yo a otro periódico, ¿no? ¿Verdad? Porque si no, pues siempre había una... Ella le molestó que se fue de viaje de luna de miel y regresó y me encontró a mí haciendo las entrevistas. Haciendo... Eso fue una mala jugada que le hizo el director de sociales, que se llama Eduardo Correa. Entonces, ya después, después de un año, ella era una gran periodista, porque ella sabía armar un periódico. Ella hablaba con el linotipista, formaba todas las hojas, lo que hacía Vicente Rojo más tarde en el suplemento de novedades de Fernando Benítez, que hay que diagramar. Y ella sabía hacer eso. Y yo eso nunca lo aprendí. Pero entonces, a raíz de mi salida, ya nos hicimos grandes amigas. Y ya no... Porque hacíamos lo mismo y porque nos gustaba lo que hacíamos y porque nos dábamos curiosidad la una a la otra. Claro. Y los mundos que te digo que eran muy distintos, ¿te gustaban a ti contar las historias de la gente común? Las historias a veces extraordinarias de la gente común. Bueno, fíjate que las historias de mi mundo como que ya un poco me eran previsibles. Pero lo que nunca me fue previsible es lo que sucedía en la calle. Sí. Entonces, aprendí taquimiconografía en San Juan de Letrán. Y San Juan de Letrán era una fuente de riqueza y de curiosidad. Como no te imaginas, se hacían tacos y sobre todo quesadillas a flor de banqueta. Así estaba un anafre y se vendían ahí los tacos de sesos o quesadillas de sesos. Y yo me zampaba todo y me caía muy bien. Y después ya tuve la suerte de entrar al periódico después del Excelsior, que salí por Bambi, porque el director dijo me lloran un día unos ojos azules y al otro día me lloran unos ojos cafés. Entonces yo le dije ya los azules ya no le van a llorar. Y me fui. Y me fui porque ya me habían solicitado de otros periódicos, porque en esa época se hacían pocas entrevistas. Y había pocas mujeres. Y había pocas mujeres, sí. ¿Y no te hostigaban los hombres? Bueno, te echaban mucho los perros. A los periodistas no sé por qué les gustan mucho las güeras. Y princesas más todavía, ¿no? Bueno, eso no lo sabían. Yo creo que sí lo sabía. Pero güerita, güerita, sí. En la calle también te güeritean mucho, güerita. Eso pega mucho, ser güerita. Sí, es cierto. O nalgona. Pero yo no era nalgona. Pero ¿no te causaba entonces conflicto con tu... Pues con la gente que tú conocías que tenía dinero, el que escribieras de ese otro mundo a su vibrante de la calle? Luego después, no, no. Después ya me empecé a, de veras, a enamorar de mi trabajo. Hay un dicho en un machete que dice en la orilla, cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Y yo creo que el periodismo es eso. El trabajo. Yo creo que a todos ustedes les sucede eso. El trabajo te pica. Sí. ¿No? Y dónde está el remedio nunca lo encuentras. Sino hasta la hora que te mueres. Y pides perdón por tus pecados. Entonces... Y te esperas irte al cielo. Entonces, por eso has escrito más de 50 libros, finalmente. Por eso he escrito. Pero, bueno, también he tenido tres hijos que para mí son, pues, son mi máximo tesoro, ¿no? Tú los conoces a los tres. Diez nietos. Y luego he tenido grandes amigos, grandes amistades. A mí la única cosa que me pasó, que me pareció totalmente incomprensible fue la desaparición. La muerte de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Gracias. Porque ellos eran más jóvenes que yo. Pero era como una generación, finalmente. Ustedes se reunieron. Eran una... Nos queríamos mucho. Compartían muchas cosas. Compartíamos todo. Y el hecho de que ellos, a quienes yo les llevaba, a veces, cuatro o seis años, quizá no tantos, pero más o menos, para mí de que ellos se murieran, era, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿No? Era... Para mí resultó absolutamente incomprensible. Y sigue siendo. Y sigue siéndolo. Y sigue siendo... A mí se me hace que sí. Hay gente que hace falta en México. Son ellos dos, ¿no? Un gran, gran poeta, como José Emilio Pacheco. Además, un poeta popular, porque la gente se sabe su poesía, como se sabe la de Jaime Sabines. Yo le conté a Octavio Pacheco. Yo le conté a Octavio Pacheco y no le gustó mucho. Pero fíjate que le conté que en un teatro, de repente, leía a Jaime Sabines, de pie, alto, guapo, leía su poesía de un libro. Entonces, no encontraba el que quería leer. Y la gente... Y de Gallola le gritaron, página 129. Y entonces, fíjate que entonces dijo, gracias. Y empezó a leer Los Amorosos. Y se le conté a Octavio Pacheco. No, no le gustó porque me preguntaba. Porque, bueno, porque es un gran homenaje, un gran homenaje a un poeta finalmente popular, ¿no? Bueno, más que popular, finalmente que refleja lo que todos sentimos. Bueno, esos son los grandes escritores. Finalmente, los mejores premios son los lectores a los que convocan. Y tú eres el caso, Elena. Siempre, cada presentación, cada conferencia que das, siempre te acompaña una multitud. ¿Qué te hace sentir eso? Bueno, te hace sentir... Te hace sentir, bueno, un enorme agradecimiento, claro, casi religioso. Y también te hace sentir, pues, sentir, este... ¿Cómo vas a devolver tanto cariño? ¿Qué vas a dar, no? Y es un motor para seguir adelante, ¿no? Y además tocar temas, los temas que yo sé que les son... que están cerca de la gente, ¿no? Que están cerca... Bueno, los... Tlatelolco, la masacre del 2 de octubre, la vida de una soldadera. A las soldaderas les decían galletas de capitán, colchón de tripas. Y, finalmente, la Jesús Apalancares, pues, resultó un personaje muy, muy sobresaliente, muy fuera de serie, ¿no? Con grandes lecciones que enseñar, ¿qué? ¿Nos los hiciste ver, esas historias, tú? Sí, bueno, rescatar una soldadera, rescatar una mujer que anda con la tropa, o rescatar también, o Tina Modotti, que también la acusaron en México cuando vino en el libro Tinísima, pues, la acusaron de ser la querida de este y del otro, no importa. En vez de ver, de reconocer que era la más grande fotógrafa de México antes, incluso que Lola Álvarez Bravo, porque Lola Álvarez Bravo la siguió a ella, conoció a Manuel y a Lola y siguió muchísimo a Lola Álvarez Bravo. Ahora que ya tienes, ahora esta nueva biblioteca, Biblioteca Elena Poniatowska, que va a poner a circular, o ya está circulando Planeta, si uno ve todos los libros que has publicado, predominan las mujeres. Claro que está, por ejemplo, el libro de Guillermo Haro, hay otros personajes siqueiros, Juan Soriano, pero predominan las mujeres. ¿Ha cambiado la situación de la mujer? Bueno, siempre vi que a las mujeres las barrían fuera, ¿no? Las seguimos barriendo. Me dolió, me dolió, quizá menos, ¿no? Pero a mí me dolió que se hablara tan poco de ellas o se les exhibía, como por ejemplo, Nahuí Olin, que fue una pintora por sí misma, amante del doctor Atle. Y entonces siempre, ella era también, pues, segundona, porque era, el importante era el doctor Atle, que claro que él era importantísimo, ¿no? Pero ella también tenía lo suyo, ¿no? Entonces Lupe Marín me fascinó a mí porque fue una enorme inspiración para Diego Rivera. Yo creo que el mejor retrato que hizo Diego Rivera fue el de su mujer, Lupe Marín, Lupe Marín de Rivera, ¿no? que era en sí un personaje muy, muy fuera de serie, muy extraordinario. Y así muchas otras mujeres que... ¿Y cómo descubres cuál es un tema de tu próximo libro? Supongo que estás trabajando ya una novela o quizá dos, no sé. Sí, pero yo tengo el enorme privilegio de ser periodista como ustedes, ¿no? Y de oír, escuchar, y de ser bien recibida porque puedes caerle gordísima a todo el mundo, ¿no? O puede la gente puede decir yo no quiero hablar con esa que me hace preguntas que ya he contestado diez mil veces, ¿no? Y eso, eso sí, de veras, este, era una manera también de hacerme mexicana porque como tú sabes yo nací en París pero mi madre es Paula Amor pero a mí toda la vida me tumban el amor. El apellido... Mi madre era mexicana pero de las familias que se fueron por Porfirio Díaz, de las familias que tenían haciendas y que se fueron a Biarritz y luego a París y luego se casaron, se casaron con franceses, de ahí mi apellido polaco, Poñatowski, ¿no? Pero el materno siempre me lo mochan, pero es amor, ¿no? Y eso me... Bueno, la tía Pita, amor, que tú la has de ver, ¿sabido quién era? La tía Pita me... Ya no te compares a tu tía que es la dueña de la tinta americana. Entonces yo le tenía terror aunque me llamaba mucho por teléfono para saber qué hacía pero ella no... Yo no sé. Ella fue un personaje muy conflictivo que causaba muchos problemas dentro de la familia Amor. Entonces ya me quedé con Poñatoska. Y además yo creo que a Pita Amor no la hemos reconocido suficientemente como escritora, ¿no? Pero sí, Octavio Paz la reconoció. Era... Era... Le divertía. Iba a su casa en la calle de Duero y Pita hacía que todo el mundo se sentara en la alfombra, en el piso, así, con las patas así cruzadas, en posición de loto. Iba Elena Garro, iba Archivaldo Burns, que es uno que lo han borrado del mapa y debería de hablarse de él. ¿Tú lo has recuperado también? En Paseo de la Reforma lo recuperas. Sí, pero sería bueno recuperarlo también porque... Pobrecito, ¿no? Y luego también, este... Bueno, había los grandes personajes de la época, la inteligencia de Carlos Fuentes, Carlos Fuentes que se iba y aplaudía muchísimo a Tongo Lele y la quería y la invitaba a través también de nuestro amigo Iván Restrepo. ¿Has tenido amigos inteligentes, muy inteligentes? Sí. Carlos, José Emilio. Y que además se ocupaban de la llamada trivia, ¿no? Que no estaban... Bueno, incluso Alfonso Reyes era muy coqueto, era un gordito barrigón, pero le fascinaban las mujeres. Así era. Era Pita Moriegaba y le decía ¿Puedo decir que el hijo que voy a tener es tuyo? Claro, Pita, él estaba cerrado. Claro, Pita, claro, tú di que eres mío y así. Pita era... Rompía, rompía olas y rompía puertas. Tú también, Elena. Tú bailas bien, supongo. Ah, bueno, de joven bailábamos el cha-cha-cha. Carlos Fuentes no bailaba bien. El cha-cha-cha y la bamba. Pero bailábamos y hacíamos la fila para bailar. Ay, ¿cómo se llama? La zamba. No, eso, ta-ta-ta-ta-ta-chun. Ta-ta-ta-ta-chun. Pero no me acuerdo cómo es. Es que... No sé. Es una cosa que bailaba Carmen Miranda, una que salía con un montón de plátanos y de frutas y de piñas en la cabeza. Así. ¿Y te gustaba mucho bailar? No, claro. A todos los jóvenes les gusta bailar desde las ocho de la noche a las cinco de la mañana. No, todos. Oye, Octavio Paz me dijo... ¿Tú no bailas? No sé bailar. Ay, qué horror, pues aprendes. Es una falla que tienes. Pues sí. Tienes que bailar. Pero ya, ya no puedo cobrirla. Buenísimo ejercicio. En flacas cuatro kilos en vez de ir a una gimnasia para una gordita bailar es la mejor terapia. Oye, cuando Octavio Paz publicó sus obras completas, me dijo así medio melancólico, creo que no debía haber publicado las obras completas. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque son demasiadas cosas. Y me pregunto, ¿cree que vale la pena tener todos los libros juntos? Yo te pregunto, ¿vale la pena para ti, digo, a lo largo de los años haber publicado 50 libros? Sí, pero eso depende más de un editor que de un autor. Porque te tienen que ofrecer publicar un libro, ¿no? Pero te gusta tener toda la... A mí me gusta muchísimo y además soy muy amiga de los editores de la... de la editorial que me va de Planeta, que me gusta que se llame Planeta. Entonces, tengo relación con ellos de cariño, de risa y eso es bueno. Eso me... Y además, si te imaginas a mi edad, pues es una... Es como si me dieran un inmenso ramo de flores, ¿no? Pues algo más que me quieras comentar, Elena. Pues que te... Que te quiero mucho. Bueno, para... No, olvídalo, no te quiero nada porque se oye como la mizcó. Pero yo te conozco desde muy chavito, este... Te conozco desde... Desde acá, Luis Monsivay, desde muy chavito y te puedo decir, Javier, que hiciste algo que me conmovió muchísimo. Pero no me quiero conmover que cuando Monsivay ya estaba muy grave y ya no salía casi de su casa, tú ibas con tus cámaras, con ellos, ibas y lo hacías hablar en un programa de televisión. Y yo creo que lo hiciste a pesar de que en la televisión te han de haber dicho mejor no, mejor ya no. Y te felicito por eso y me conmueve mucho que lo hayas hecho. Gracias, Selena. Gracias a ustedes por habernos acompañado y los espero aquí la próxima semana. ¡Gracias!